Las lluvias aún no cesan por lo que se viene haciendo un llamado especial a la comunidad que vive en sectores de alto riesgo para que se mantengan atentos a cualquier eventualidad. Así lo manifiesta el coordinador de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, William Pacheco. Los reportes que se tiene del organismo de socorro, pues pasó todo con aparentemente normal, con las situaciones normales que ya hemos vivido en los anteriores aguaceros. Pues creo que ya la comunidad tiene que entrar en razón, que estas lluvias son fuertes y que según la idea van hasta el fin de noviembre y al cual debemos estar atentos, debemos estar pendientes de cualquier eventualidad que presente en nuestra vivienda y en nuestros barrios. En el aguacero anterior pudimos verificar, porque salimos con la Secretaría de Gobierno en plena lluvia y pudimos evidenciar que la comunidad, cuando ve que está lloviendo, abren las alcantarillas y empiezan con una pala en unas pantalonetas a sacar todos los escombros que pueden a las escorrentías de aguas lluvias, generando cauces abajo de estas aguas, que es lo que implican los riesgos que tiene el municipio de Ocaña. Asimismo, el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo a nivel municipal, William Pacheco, dijo que se debe estudiar los terrenos antes de construir para evitar deslizamientos y hechos para lamentar.